Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cien Trasquad para asistirle. Ha salido al mercado una nueva aplicación, la cual se llama Threads. Es una aplicación la cual pertenece a Instagram, como bien saben, marca su carita. Es el nombre que cariñosamente todo el mundo le tiene. Entonces, cuando iniciamos en la aplicación, una vez después de instalarla, nos reconoce automáticamente el Instagram. Entonces le damos clic y pueden ver que nos dice que se nos ha mandado una solicitud de inicio de sección. Básicamente así nos creamos la cuenta. Básicamente nos copia lo que tenemos en Instagram, el nombre. Si queremos cambiar el nombre de usuario en esa aplicación, vas a destacar que tenemos que cambiarlo también en Instagram. Bueno, acá pueden ver la notificación que me llegó. Le voy a dar donde dice aprobar para que se me cree la cuenta. Y automáticamente haga esto. Me pide huella digital porque lo tengo protegido. Le voy a aprobar solicitud una vez dándole donde dice aprobar en la notificación que me salió. Entonces ya es básicamente, pueden ver que se ha aprobado el acceso para este dispositivo. Entro a stretch nuevamente y pueden ver entonces, acá esperamos unos segundos a que esto cargue y comienza a cargar. Básicamente esto es todo lo que hay que hacer. Ya nuestra cuenta será creada. Simplemente será cuestión de acá, como pueden ver, aceptar esto. Como pueden ver, acá podemos importar desde Instagram lo que es la presentación y los enlaces. En este caso, el nombre de usuario dice que no se puede cambiar porque está sincronizado con Instagram. Para cambiarlo, habría que cambiarlo primero en Instagram y se cambia automáticamente acá. Entonces, como le digo, ustedes pueden escribir su propia presentación o seleccionar la que tiene en Instagram dándole donde dice presentación o seleccionar si tiene un enlace en Instagram. Le damos a la flechita de la parte superior derecha allá arriba para seguir adelante. Y acá seleccionamos si el perfil es público o privado. Entonces, eso es importante. Recuerden que le había comentado en el título que ¿Por qué hacer una cuenta lo más rápido posible? Es por esto. Porque las personas están instalando Thread. Y cuando una persona se instala Thread, usualmente le da donde dice seguir a todos. Si le das a seguir a todos, van a comenzar a llegarte personas siguiéndote de la que tú tienes en Instagram. Porque usualmente todo el mundo le da a seguir a todos. Entonces, le damos a siguiente acá arriba en la flecha en la parte superior derecha. O si queremos seguir a todos, le damos a en la parte inferior en el medio. Acá pueden ver cómo funciona Threads. Le damos a unity a Threads. Y bueno, le damos a permitir las notificaciones. Y básicamente, hay quienes dicen que esto es muy similar a Twitter. Por no decirle copión. Bueno, así funciona. Este es el menú de inicio. Acá pueden ver lo que son la especie de hilos o publicaciones. Estados, como quieran llamarle, que la persona hacen. Simplemente escriben y publican y lo ven acá. También aparecen con imágenes. En este caso no vimos ninguno. La lupa es para buscar. Buscar personas, buscar temática, etc. Creo o supongo que se irán poniendo más funciones. Como pueden ver, así son el tipo de los hilos o publicaciones que se hacen acá. Pueden ver un título. Eso es una página de noticias. Y bueno, pues esta es la temática. Acá tenemos la parte donde vamos a publicar. Acá simplemente, como pueden ver, el nombre de usuario que aparece es el mismo que tengo en Instagram. Y bueno, acá el corazoncito es confirmar, solicitudes y eso. Esto es un solicito de seguimiento. Y bueno, pues todas las notificaciones, actividades y eso van a llegar acá. Cuando alguien escribe en tu comentario, te responda, etc. Y bueno, pueden ver menciones, cuentas verificadas, etc. Vas a destacar entonces que tenemos de este lado lo que es ya todo lo concerniente a nuestro perfil. Los hilos que publiquemos van a aparecer acá. Y como pueden ver al lado, dice respuesta. Acá van a aparecer las respuestas. En la parte superior, si damos clic a esas dos líneas, se abre ese apartado que vieron. Que lo vamos a ver más atentamente en vídeos posteriores. Acá pueden ver que en el inicio, a ver si encuentro una con imagen así, pueden ver acá. Que eso es básicamente lo que podemos hacer en Threads. Pueden ver diferentes publicaciones, etc. Como lo seguía comentando, ¿por qué ser de los primeros en crearse la cuenta? Como saben, los primeros que entren, cuando ya otra persona se cree la cuenta, te va a encontrar a ti con esa cuenta creada. Y si le da a seguir a todos, automáticamente te va a seguir a ti. Es lo que quería explicarle. Esto fue Ian Craftsworth. Espero que le haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu buen like. Muy importante que tu mismo perfil de Threads es el mismo usuario que usas en Instagram. Así que tómalo en cuenta al momento de hacer publicaciones o de cualquier otra cosa. Gracias. Gracias.